Vamos ahora con todos los detalles sobre el musical de Broadway. ¿Quiénes son los protagonistas, Luchito? Florella Rodríguez y Diego Berti. Vamos a verlo. Con el solo chasquido de los dedos podemos reconocerlos. La entrañable familia Adams es un clásico que pronto veremos en las tablas, en un auspicioso musical dirigido por Domenico Poggi. En la versión de Los Locos Adams, Made in Perú, Diego Berti y Fiorella Rodríguez dan vida a Homero y Morticia Adams, la peculiar pareja que solo sabe prodigarse el más puro amor, muy a su estilo. Mi esposo maravilloso, Homero. La reina maravillosa de todo. No, no, es terrible, no se puede ensayar. Y el besito, claro. Dile un francés, dile un francés. Esa parte no le hemos enseñado, no importa, mi amore. Este disparatado matrimonio nos presenta a Merlina y Pericles, sus adorables retoños. Este es Pericles Adams, el hermano menor de Merlina. Sí, ha habido una metamorfosis. Merlina creció y él se achicó. Mira la cara, mira la cara de Merlina. Gustavo Mayer y Nicolás Fantinato también forman parte del elenco, con los personajes de Largo y el tío Lucas. Patricia Portocarrero interpreta a la carismática abuela. Patricia Portocarrero lo máximo, no tienes idea. Hasta el día de hoy no podemos evitar la risa cada vez que entra escena. Es pesada y nos hace reír. Por bromas, todo lo que tengo encima es una cosa de loco, Dios mío. Cuatro horas antes voy a ir al teatro a maquillarme. El Teatro Marsano se alista para hospedar a esta excéntrica familia. El Perú es el quinto país donde se podrá apreciar este divertido musical, que ha sido todo un éxito en Broadway. Estamos en plena sesión de fotos, ya pueden comprar las entradas dentro de un par de semanas en Teleticket. Exacto, va a ser una temporada corta, así es que les aconsejamos que apenas salgan las entradas a la venta, pues vayan a comprarla porque estrenamos el 31 de octubre. Y vamos a Halloween, y vamos un mes y un poquito más, entonces va a ser una temporada corta pero súper bacán. Lo de los Locos Samps, pero es una versión musical que se ha dado en Broadway, una música muy bonita, son 15 músicos en escena, nosotros en escena, un cuerpo de baile monstruo también. Y va a estar muy bonito. ¿Qué tal de trabajar con Fidel? ¿Vuelves al teatro? Vuelvo al teatro, o sea, es que yo decía, ¿cuándo me van a llamar a actuar con Diego? Porque se me pasaban los años. Se me pasaban los años. ¿Tienes como galán? Como galán para mí son muy... Si no fuera por ella no me acordaría un paso de baile, ni un paso de baile. No, mientras nos complementamos. Vengan a ver los Locos Adams, la familia Adams está en pleno. Así que ya está, mis anda, ¡corre! ¡Corre! ¡Copra tu ticket! ¡Dentele ticket! ¡Qué divertido! ¡Nos vamos entonces ahorita!